Me pongo bonita y salgo pa' la calle No tengo a nadie que darle detalle Yo solita la paso mejor Si desde que te fuiste yo estoy mejor Me quitaste un peso, tu maldito celo Me tenía en esto de coger un vuelo Te fuiste y me siento mejor, yeah Hablamos luego, ahora no me vengas a buscar Luego, esta noche salgo a perrear Hablamos luego, te fuiste y ya tengo diez más Luego, yeah, yeah Hablamos luego, ahora no me vengas a buscar Luego, esta noche salgo a perrear Hablamos luego, te fuiste y ya tengo diez más Luego, yeah, yeah Hablamos una bocilla Que en la noche está pa' calentura Pérea hasta que se rompa la cintura Sin censura, yo estoy dura Tú me estás buscándote muy ocupada Perreando la disco a la fila Nunca, sola, siempre acompañada Ahora yo disfruto y tú me miras Tú me estás buscándote muy ocupada Perreando la disco a la fila Nunca, sola, siempre acompañada Ahora yo disfruto y tú me miras Hablamos luego, ahora no me vengas a buscar Luego, esta noche salgo a perrear Hablamos luego, te fuiste y ya tengo diez más Luego, yeah, yeah Hablamos luego, ahora no me vengas a buscar Luego, esta noche salgo a perrear Hablamos luego, te fuiste y ya tengo diez más Luego, yeah, yeah Dura, dura, caliente que el termómetro explota Perdí tu billete después de ganar la loto Dura, dura, me viste bien mejor que saques fotos Luego, yeah, yeah Hablamos luego, ahora no me vengas a buscar Luego, esta noche salgo a perrear Hablamos luego, te fuiste y ya tengo diez más Luego, yeah, yeah, yeah Hablamos luego, ok music Luego, tuning slow Luego, después ves caro Luego, ya don't Hablamos luego Mami la queen, baby La mamacita del party Hablamos luego Luego Luego, ya no me vengas a buscar